¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con una brutal bronca, cruce de declaraciones entre Kiko Rivera y Andy y Luca. En este caso, el que ha empezado, todo hay que decirlo, que sí, que luego se pican, no se pican. Bueno, ya sabéis que Andy, perdón, Luca, es muy de aclarar las cosas, de no le gustan ciertas cosas. Andy a lo mejor pasa un poco del tema, no se mete en nada, pero Luca es de cuando le molesta algo, lo dice en redes sociales, está muy activo en redes sociales y bueno, cada cosa que le pasa, pues le gusta aclararlo. No le ha gustado una broma que ha hecho Kiko Rivera y se lo ha hecho saber por redes sociales. Y de ahí han empezado un poco el pique y vamos a ver en qué ha terminado, en qué ha desencadenado todo esto. Así que mi gente, si os parece, vamos a reaccionar a este vídeo de un tiktoker que, bueno, tiene todos los vídeos completos y vamos a ir reaccionando y opinando al respecto. De hecho, os invito a suscribiros, a que le deis like, campanita y comenzamos. Se ha liado entre Kiko Rivera y Andy Lucas por una broma de Kiko Rivera, os lo cuento todo. Todo estallaba cuando Kiko Rivera subió una foto a sus redes sociales con Omar Montes, en la que, bueno, los dos salían poco favorecidos, podría decirse, y Kiko Rivera bromeaba con ello poniendo Andy Lucas saliendo de Proyecto Hombre. Vale, Kiko Rivera, que dice, ¿no? Dice en alguno de los vídeos que he visto que ha subido últimamente, que lo vamos a ver después, ¿no? Dice que más o menos había cierta confianza y que él se permitió un poco la confianza de hacer esa broma y que no era para tanto, que sabiendo entre Cádiz y Sevilla el buen rollete que hay y sabiendo que somos de hacer bromas, pero es verdad que Lucas ha dicho, bueno, tío, pero es que una broma es, por ejemplo, yo qué sé, que diga, que yo te está entrando, que ahora tiene más entrada, te ha puesto gordo, te ha puesto... Y una cosa es así, ¿no? Y otra cosa es lo que había puesto de Proyecto Hombre, que como sabéis, Proyecto Hombre, pues bueno, cuando entras en una asociación para que desintoxicarte y demás, ¿no? Entonces sí que le ha molestado eso, porque al final, como él bien explica, uno tiene familia, tiene hijos y pregunta, ¿papá ha salido esto? ¿Y qué es Proyecto Hombre, no? ¿Y por qué te lo dicen a ti? Precisamente cuando es Kiko Rivera que siempre se ha hablado que tiene adicciones, ¿no? Esta broma no ha sentado nada bien a Lucas, que le contestaba a través de un post que, por cierto, ha borrado, pero que decía lo siguiente. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno tiene hijos, lo ven, preguntan qué es Proyecto Hombre. Aparte, uno de los que sale es como si digo, le dice la sartén al cazo. Fíjate tú quién lo está diciendo. ¡Qué toma, Zasca! Total, total, un Zasca de Lucas a Kiko Rivera en toda la cara. Contra Kiko Rivera, por cierto, porque todos sabemos los problemas de adicción que ha tenido en el pasado. Total, que termina diciendo, no ha estado bien. Este tipo de bromas están fuera de lugar y más en redes. A los de Cádiz también nos duelen las cosas. ¿Que penséis que Cádiz es nada más que para ir en verano a la playa, ponerse todo el mundo ciego, mear en sus calles y... Sí, bueno, aquí también lo que le ha molestado quizás es, bueno, Guillo, es que ya nos toman como por tonto, ¿no? Ya nos cogen como para hacer las bromas, ¿no? Bueno, entiendo que, ¿sabéis lo que pasa? Que desde que dijeron que se iban a separar también, o sea, separar no, de que se iban a retirar a Andy y Lucas, bueno, os podéis imaginar la cantidad de memes que ha tenido que soportar y dice, tío, un compañero, un compañero de música y tal, que sea él el que nos mande el beef, el hate, ¿no? Es un poco como, ¿qué mierda, no? A Kiko Rivera debería haber pedido disculpas, es mi opinión, ¿eh? Creo que aquí, tío, es verdad, no sé, os usé para burlarme, para reírme, como si fuerais los tontitos siempre y os utilicé aquí de una forma un poco absurda cuando, oye, si os ha molestado, pues lo siento. Aquí hubiera estado bien la disculpa y no saca pecho, ¿no? Amigo y compañero, siendo de Cádiz deberías entender el humor nuestro. Además, viniendo de una persona que ha pasado por eso como soy yo, no es nada personal, no te tomes las cosas tan a pecho y no busques beef. ¡Hasta luego, Lucas! Y además subía los siguientes stories, aquí lo veis Kiko Rivera y ponía, aquí tienen justo cómo no se debe encajar una broma, y viniendo de Cádiz debería de saberlo, pero bueno, ¡tá luego, Lucas! Y además subía también este otro que decía, yo, por ejemplo, no me enfado con estas cosas, que era un vídeo de Lucas en La Resistencia diciendo de no sé qué, que parecía un monigote como Pakirri, su padre, bueno, pero tú eres un pica... Bueno, aquí sí que es cierto que, hombre, si Lucas... Aquí tengo que decir que, hombre, que sí es cierto que si Lucas alguna vez ha mencionado a su padre, pues como entenderá Lucas, pues también se puede tomar un poco... Ya que Pakirri y todo el mundo... Todo lo que mató a Pakirri, ¿no? Lo típico, ¿no? Y todo esto. Ya que todo el mundo utiliza también el nombre del padre, pues también él a lo mejor tiene esa espinita clavada y dijo, bueno, ya se la devolverá algún día, ¿no? En fin, aquí ha estado muy bien. Le he de reconocer que aquí Kiko Rivera ha estado lúcido. Vale, seguramente se lo habrán mandado, o no, se acordaría, pero bueno, aquí ha estado bien, aquí ha estado bien. Vemos que siguen picados, ¿no? Andy y Picao, a partir de ahora ya, el tono de la discusión empieza a subir. Que siga, a partir de ahora ya no le va a decir Andy y Lucas. Andy y Picao. Es que la cosa no se quedaba aquí y Lucas le volvía a contestar a través de sus redes. No es una broma cualquiera, tío. No es una broma cualquiera. Cuando se mete enfermedades, cuando se mete la salud de la gente, cuando se mete ya cosas maquiavélicas, cosas que... Pues eso no son bromas. Eso no son bromas. Eso no son bromas. ¿Más cuándo le puedo... Sí que es verdad que no se puede comparar a lo mejor lo que dijo sobre Paquete, que me imagino que dijo algo del toro y tal, igual. O algo así, y con enfermedades y tal, ¿no? Es verdad. O sea, entiendo que los dos puedan estar molestos, pero tú no puedes responderle así. En aquel momento, si le molestó a Kiko Rivera, se lo tendría que haber hecho saber, o por privado o por público, ¿vale? Pero este pique lo veo un poco absurdo. O sea, si se tienen... Yo creo que entre ellos se pueden conseguir los teléfonos, que seguramente incluso los tengan. Es decir, tío, vamos para esto, Guillo, que lo siento, tío. Yo creo que aquí Kiko Rivera, que es el que ha empezado la broma, si ha visto que le ha molestado, en vez de responderle en red, tendría que haberlo llamado. Guillo, Lucas, perdona, tío. Perdona, tío, lo borramos todo y aquí no ha pasado nada. Hace daño a terceras personas, me explico. Entonces, no... Una broma es decir, Guillo, ¿qué te parece a... A Spiderman? Vixe, es una broma, me explico, pero ya... Que, claro, es que el ejemplo es muy tonto, pero es muy bueno, ¿no? Guillo, con una broma de Guillo, te parece a Spiderman, ¿no? Spiderman. Ahí ya... Eso, como si... Te pongo un ejemplo. Un tonto y dice... Mira, te pone carbo. Mira, Andiruca está saliendo del centro de cáncer. ¿De qué? O sea, la gente que sufre por el... Claro, claro. Es que ese tipo de... Se está quedando carbo. Es como si tuviera cáncer. Claro, pues eso sí puede molestar. Es que, hablando de enfermedades, sí que es verdad que ahí la broma sobra, ¿no? Entonces, el proyecto Hombre, que ya sabe que es para desintoxicarse y hay mucha gente que la sufrió en algunas familias, ¿no? Pues incluso la han perdido a algún familiar. Pues, evidentemente, es que esa broma nunca la han entendido. Ese tipo de broma de no sé qué saliendo, ¿no? Se ha hecho ese meme con muchas personas, ¿no? Con muchas personas famosas. De decir, mira, de este yo saliendo del proyecto... En fin, no está bien. Me alcancé, muchachos, por un ejemplo, ¿eh? Que es falto de humildad, guío. De verdad, Camino. Yo no necesito nada para la entrada, hombre. No necesito nada. Pero, vamos, que es falto... O sea, se ve chulería, ¿eh? Pero de verdad. De verdad, de verdad que no. Que no. Borro el mensaje anterior. Borro... Lo voy a borrar, ya está. Espero que se ha aprendido la lección. Cada palo que aguante su vela. Un beso. Un beso a quién. Un beso a los que estáis viendo el vídeo. Un beso... Un beso también le voy a mandar. Y obvia. Un beso a los que estáis viendo el vídeo, ¿no? A Kiko Rivera. Realmente, Kiko Rivera también volvía a contestar con otro vídeo en el que le dice esto. Creo que se lo ha tomado un poco mal. Creo que se lo ha tomado un poco mal. Fijaros, porque este vídeo lo que me gusta es... Que empieza ahí muy suavito, pero... Se ve que está molesto y se ve muy subidito de tono, ¿no? O sea, no me ha gustado que en vez de rectificar, siga pa'lante como diciendo, anda. Le está intentando dar la vuelta a la tortilla. En plan de que yo me estoy metiendo con la gente de Cádiz cuando yo simplemente he hecho una broma. Que no iba ni con esas intenciones, ni absolutamente nada del estilo. Soy un tipo bromista. Él me conoce de hace muchos años, sabe cómo soy. Y bueno, si te ha molestado, picha, yo lo siento. Pero, ¿qué quieres que te diga, hijo? Que no iba con ninguna mala intención. Y creo que intentar poner a la gente de Cádiz en contra mía, pues yo qué sé. No lo sé. Cada uno es como es, tío. Tú y yo ya nos conocemos muy bien. Que te vayamos bien. Oye, muy fuerte esta polémica. Es que aquí ha cortado el final. Pero en el final está ahí otra vez. Yo creo que estaba yendo bien, pidiendo disculpas. Y el final es lo que me hubiera gustado que hubierais visto para que vierais que se despide de una forma un poco tosca. Y si estás pidiendo disculpas, tío, pídelas bien. Y listo. De verdad. Disculpa a Andy y Lucas. Es verdad. La broma no... O sea, hice una broma sin entender. A lo mejor que te podía molestar. Por supuesto que a la gente de Cádiz la respeto mogollón. Y nada, si te ha pedido, pues cierra aquí el capítulo. Vale, tío. Disculpa de corazón. Ya está, tío. Ya está. Ya está. Témica, ¿no? Además, Andy y Lucas, que no están acostumbrados a estas movidas. Oye, pues han entrado a saco, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, han entrado a saco, no. Andy nunca se suele meter en nada. Pero, Lucas, es verdad que estamos activos en las redes sociales. Oye, y es una persona que... No, que a mí me gusta. Oye, ¿por qué tiene que aguantar ciertas cosas? ¿Por qué todo el mundo lo tiene que tomar como bufones? Y lleva razón. Y igual que le pasa a él con Cádiz, nos pasan a muchos también. A mí con Sevilla, con Andalucía. Como que siempre nos toman porque hablamos de una forma más relajada. Como si hablásemos mal. No todos hablamos mal. No todos somos analfabetos. No todos, me explico. O sea, no todos somos iguales. Y hay que respetarse tal y como somos. Y es verdad que él... O sea, en Cádiz hay mucho paro con el tema de la chirigota. De las comparsas y tal. Es como que... Como si todos les dieran... No, no, no. Somos personas. Los de Cádiz, los de Sevilla, los de Andalucía. Somos personas como el resto del mundo. Y con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Al igual que el resto de españoles. Y ya está. Pero es verdad que como que se toma un poco a burla. Han tenido que soportar a los que iban un poco, ¿no? Y concluyo con esto. Han tenido que soportar desde que se iban a jubilar mediáticamente, hablando sobre su carrera artística, un montón de memes, ¿no? Imaginaros. Y claro, dice, tío, compañero con el que hay buen rollete que me haga esto, tío. Pues se lo toca decir en redes sociales. Hombre, le tengo que contestar que me ha molestado. Y ya está. De hecho, al día siguiente borró el post primero de la discusión para que no fuera mayores. Pero visto que Kiko Rivera volvía a responderle una vez y otra vez. Pues Lucas dijo, bueno, pues yo voy a seguir respondiéndote, ¿no? No voy a quedar callado. Así que nada, bueno. El chico que hemos visto se llama Sergio Ojer. Por si queréis seguirlo, yo lo voy a seguir ya. Y bueno, mi gente, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Si hay algo al respecto sobre esto, si no sobre otra cosita. Mi gente, comentario. Chao, gracias.